El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la transferencia de un terreno estatal a los habitantes que fueron desalojados de la comunidad El Espino. La petición del gobierno surge luego de un acuerdo en el Consejo de Ministros para que los diputados aprueben el proyecto de ley para transferir en donación el terreno para familias de la comunidad El Espino. Nos hemos puesto de acuerdo las distintas carteras de Estado y sobre esa base esta mañana venimos a solicitar a la Asamblea Legislativa el que se pueda evaluar en la comisión la ley especial para la transferencia y legalización de inmuebles a favor de las familias de la comunidad El Espino. De aprobarse el proyecto de ley serán 74 familias las que tendrán seguridad jurídica y no serán nuevamente desalojadas de su hogar. El gobierno de la República está asistiendo en todos los detalles que legalmente le son posibles, todas las circunstancias dramáticas por las que estas familias están participando y no vamos a detenernos en este apoyo hasta poder tener una solución definitiva. Ya existen antecedentes de donación de amplias extensiones de tierra en esta zona, como una fundación y una universidad privada, además de una institución del Estado. A FEPADE, a la Matías Delgado y a la Fuerza Armada para su escuela, bien se puede dar un terreno más pequeño, muchísimo más pequeño para las personas que habitaban ahí. Para poder gozar del beneficio de entrega de tierras, en la ley se contemplan tres condiciones. Haber habitado en el terreno, lógicamente. Dos, presentar un documento del CNR que certifica que no tiene ninguna otra propiedad. Y tres, bajo la condición de que ese terreno no podrá ser comercializado durante 20 años. La petición de transferencia ahora queda en manos de la Asamblea Legislativa y que defina con prontitud el futuro de 74 familias. De trasladarle a la Asamblea Legislativa la solicitud de que transfiera ese terreno a Fonavipo, para que Fonavipo lo transfiera a su vez a las personas habitantes del Espino. Que de una forma o de otra, la Asamblea Legislativa está en la obligación de aprobar estas leyes, ya que el Ejecutivo ha hecho su papel, ha hecho su parte, y por supuesto el Legislativo tendrá que hacer lo suyo. En la entrega del proyecto de ley, únicamente asistieron diputados del FMLN, Gana y PCN, y se abstuvieron de participar ARENA, PDC y el legislador no partidario.